Hola, ¿estás listo para pintar? Hoy haré una mariposa monarca. Se le considera una de las más bellas especies de mariposas. Son consideradas como el rey de las mariposas, de ahí su nombre de monarca. Recuerden que subo videos todos los días. Suscríbete al canal y activa la campanita. Los veo mañana. Disfruten el video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!